¿Qué pasa cuando llevas exceso de equipaje a una nueva relación? Descúbrelo en 15 Microdramas sobre encuentros, desencuentros y relaciones fallidas. Este artista vietnamita se vale de objetos con un significado histórico y político para reflexionar sobre los efectos del catolicismo y de la colonización en el mundo. La bicicleta es una poderosa alternativa de movilidad urbana y un increíble objeto de diseño. Esta exposición revisa su desarrollo histórico a través de 52 piezas de colección. Klaxon se retira de los escenarios, no sin antes ofrecer una gira por Rusia, Japón y la Ciudad de México. Amantes del Folk, el líder de la banda Bright Eyes, llega a México para presentar su proyecto como solista. Ambulante, la gira de documentales celebra su décima edición con una programación dedicada al tema del asombro. Guiados por nostálgicos poetas, los más pequeños de la casa harán un viaje a la luna a través de sus cinco sentidos. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.